del Parlamento, de los medios de comunicación, de todos los que nos hemos abocado a decirle la verdad al mundo y lo que está sucediendo en Venezuela, pero además de eso queremos explicarle al mundo también por qué esto sigue siendo un fracaso para Nicolás Maduro. Sigue siendo un fracaso para Nicolás Maduro porque se sintió sobrado, porque creyó que su ideología comparada con la de otras naciones del mundo que seguían apoyándolo, iban a ocultar la verdad en Venezuela y eso no ocurrió. Este informe develó la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país, pero además de eso un gran logro político para los venezolanos que demuestran una vez más que cuando nos organizamos y cuando estamos unidos y cuando arrimamos todos hacia el mismo rumbo, podemos seguir avanzando. Venezuela hoy fue escuchada, Venezuela sigue siendo escuchada y créanme que los actos y las aberraciones que se han cometido en las últimas semanas también serán incluidas en un informe que seguiremos detallando y seguiremos denunciando ante el mundo para que siga siendo escuchada la voz de nuestras víctimas y se reinvindiquen a cada uno de los venezolanos a los que ha sido violado sus derechos.